Sí, sí, por segunda vez. Ya el año pasado me había pasado en el mes de mayo. Y ahora el miércoles pasado a la misma hora, ¿viste? Siempre 3 y 20, a las 3 cuando no hay nadie, porque acá a esa hora el único negocio abierto es el mío, ¿viste? Y con la puerta abierta. Que ya de ahora en más, alguna regita, alguna portita voy a tener que hacer porque uno se cansa, ¿viste? Encima que hay poco trabajo, porque por la época que la gente se va de vacaciones, uno tiene que estar viviendo, mirando para un lado, para el otro, quién pasa, si ya lo conocés, ¿viste? Entonces no se puede vivir así. Yo estaba acá en el mostrador, justo estaba mandando un mensaje de texto a un proveedor, los veo pasar, ¿viste? Pasan para acá a la vuelta, y yo ya lo había visto, en la semana habían pasado, ¿viste? Miraban, seguían, se ponían en la vidriera esa, bueno. Pasaron para ahí, me quedo acá parado, me levanto, me quedo parado, y digo, bueno, capaz acá se habrán ido, ¿viste? Habrán seguido. Me vuelvo a sentar, le termino de mandar el mensaje de texto al proveedor, y cuando me doy vuelta, veo que pasan otra vez, y ya se metieron con la intención de venir a robar, ¿viste? ¡Fuá! El que estaba en cuero, tenía entre la ropa el revólver, ¿viste? Entonces, apenas entró, lo primero que hizo es sacar revólver, es un asalto, me quiso que me tire acá al suelo, mientras el otro se metió, y bueno, sacó la pata de la caja, y después me pedía más plata, le digo, bueno, es lo que laburé, no laburé nada, y se fue ahí atrás y encontró en un lugar, ¿viste? que había 100 pesos. Bueno, me hizo, cate tranquilo que no te vamos a hacer nada. Bueno, me hace ir para allá, para atrás, me pide la llave del negocio, él se viene para este lado, me pide la llave del negocio, y le me da, no sé, ahí revolviste todo, no sé, dónde está la llave del negocio. Le hizo, bueno, cate ahí, cate ahí, cate ahí, y se fueron, así como si nada. ¿Y eran mayores, menores de edad? No, 18 años seguro, sí, sí, ya eran mayores, sí, 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 se veía que sí. Y bueno, lamentablemente, bueno, la policía vino, me tomó los datos, fue a buscar, pero obviamente que no lo van a encontrar. ¿Qué le dicen los comerciantes de la zona, los vecinos aquí del barrio? Bueno, la segunda vez que te ocurra a vos, pero seguramente algún otro habrá tenido algún otro hecho también. Sí, sí, vos fijate que en la semana le robaron a una veterinaria, acá a una cuadra, a la panadería de la esquina, le viven robando, pobre. No, el tema de la seguridad en la plata es muy grave, y nadie toma cartas en el asunto, ¿viste? Acá hay que ponerse firme y decir, bueno, o nos juntamos todos, o cada uno se cuida, cuida su negocio, ¿viste? Porque no puede ser que vos, yo ahora, hoy estoy todo el día, a tal hora de la mañana, bueno, tengo la puerta abierta, pero ahora después de la una de la tarde para adelante voy a tener que cerrar la puerta, y cuando veo, ah, vino el conocido, abro la puerta. ¿Se trabaja con miedo? Y ya trabajás con miedo, con miedo y también con mucha bronca, ¿viste? Porque vos no podés venir así, uno viene a laburar, ¿viste? A ganarse su peso, bien, sin joder a nadie, y tenés que estar, ¿viste? Mirando a cada rato, ¿viste? Debes pasar dos pibitos medio raros, que nunca lo viste, tenés que andar saliendo a la vereda, ¿viste? Avisándole, poné al comerciante de la vuelta, avisándole al remisero, ojo, mirá, hay un muchacho así, así, tenés cuidado que andás dando vueltas por el barrio, ¿viste? Y ya, uno ya está cansado, ¿viste?